bienvenidos a todos los que nos escuchan por el podcast también pues bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo ya llegamos a esta sección de la entrevista y bueno quiero platicarles porque hoy vamos a hablar con Camila Lecaros ella es directora general de MassChallenge ella me corregirá tanto su apellido como la pronunciación de la empresa bueno vamos a hablar de pilotos colaborativos un nuevo programa que impulsa innovación entre startups y corporativos qué les parece bueno nada más para darles una breve introducción ya está aquí con nosotros pero antes de darle paso quiero decirles que MassChallenge es la red global para innovadores con sede allá en eeuu tiene siete ubicaciones en todo el mundo provee herramientas conocimientos emprendedores para romper el status quo pero vamos a hablar a más detalles si les parece bien con mi estimada Camila cómo estamos Camila muy buenas tardes no sé si me escuchas buenas tardes encantada estar acá el día de hoy con ustedes hombre bienvenida ideas de negocios te saluda Miguel Payares y bueno vamos a pasar si te parece bien con las preguntas a la audiencia mi querida Diana Villegas gracias por los saludos y pueden hacer preguntas tanto en el grupo de whatsapp como aquí para que nosotros los podamos leer Camila ya leí un poco de lo que son ustedes al aire pero para que nos quede más claro qué hacen ustedes a quiénes ayudan y cómo los ayudan a través de qué mira MassChallenge es una red global de innovadores que apoya a emprendedores y corporativos a innovar como lo hacemos tenemos programas de apoyo a emprendedores en boston donde empezamos en el 2009 en lusana en israel en houston en austin en ron island y desde el 2016 en méxico en donde a través de cuatro meses apoyamos a startups a crecer y por otro lado nuestra estructura nos permite con la hacer que corporativos colaboren con estos startups entonces en el programa que manejamos de cuatro meses tenemos a corporativos que trabajan con ellos y logran innovar en estas empresas tan grandes para que pues a través de startups entonces eso es lo que hacemos y hemos tenido más de hemos acelerado más de 2.500 startups que han levantado más de 6 mil millones de dólares de inversión y han generado más de 3 mil millones de dólares en ventas y por otro lado hemos apoyado más de 200 corporativos en el tiempo ok entonces han generado más de 3 mil millones de dólares en ingresos han a ver si apunte bien 2 mil 500 startups son las que han ayudado hasta el momento es correcto y que esas han recibido más 6 mil millones de dólares en inversión bueno tengo varias preguntas si me permites camila es cómo hacer para formar parte de ustedes hay que meterse a la página número uno no que hacer número 2 qué características debe tener mi emprendimiento luego número 3 en el tema financiero debo estar preparado con mi estado de resultados con mi balance o más bien ustedes nos asesoran como para que una pyme pueda una startup pueda meterse en todo este tema para captar inversión esas son tres preguntas iniciales si gustas claro que sí digamos para poder participar en más challenge precisamente ahora estamos lanzando la teoría del 11 de mar en donde puede cualquier empresa que sea innovadora de cualquier sector inclusive aceptamos a fundaciones porque creemos que la innovación viene de todos lados lo más importante es que el fundador de esta startup tenga claro por qué está generando impacto y cómo va a llevar a crecer en esa empresa para tener más impacto entonces esto es lo que hacemos y al final de cuentas dentro de nuestro programa si aunque nosotros no tomamos equity y no invertimos en la empresa al final del programa si podemos ponerlos en contacto con diferentes fondos de inversión y es más tenemos tres fondos de inversión que van a invertir cada uno de ellos 100 mil dólares en las tres estrellas ganadoras ok características que tienen que tener estas empresas digamos algún alguna recomendación no no necesariamente están en etapa temprana digamos lo más importante es que no hayan facturado todavía un millón de dólares o que no hayan recibido inversión por encima de los dos millones de dólares entonces eso es como como lo básico que tenemos o sea que estás en una etapa temprana de inversión pero más allá de eso básicamente lo que buscamos es innovación e impacto como te decía ya sea el impacto que van a generar tres mil empleos o el impacto porque estás desarrollando una molécula que van a cambiar cómo se hacen los biopesticidas o el impacto porque vas a desarrollar un nuevo proceso que permite que las empresas puedan innovar más rápido ok creo que esto ya me queda mucho más claro el impacto le llamas tú a bueno todo nos pusiste claros ejemplos empleos también el impacto en innovación no sé procesos en fin ok eso ya me queda más claro muy bien permíteme leer a la gente que nos está saludando gracias diana villegas daniela elia ríos michel alma flores ya pusimos en la pantalla sus comentarios si tienen alguna pregunta ahora yo quisiera saber un poco tu perspectiva en cuanto a tema de equidad de género cómo ves el emprendimiento en latinoamérica cómo ves a las mujeres dentro de este sector has visto que han destacado cómo ves proyectos en todos estos más de dos mil quinientos que han apoyado como este 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 sector mira yo creo que año tras año vemos más emprendedoras mujeres digamos tenemos números increíbles en más sales empezamos teniendo un 32% de cofundadoras mujeres y el año pasado tuvimos 44% de las 35 startups que apoyamos que tenían una cofundadora mujer o sea que es un número bueno y ya se acerca digamos a la paridad de género digamos y lo que sí veo es que cada vez hay más modelos de rol entonces por ejemplo está maria luisa luque de nu que fue una emprendedora que pasó por nuestro programa que ahorita la empresa ha crecido muchísimo y está poniendo digamos en el sector de emprendimiento social pues digamos su nombre ya se empieza a oír o tenemos emprendedores en otros en otra emprendedoras en otros en nuestros sectores que están haciendo la diferencia creo que que está cambiando muy rápidamente y vemos por ejemplo mentoras como es juana ramírales de sogin que hace parte de más challenge que también que también digamos inspiran a estas nuevas emprendedores a seguir adelante a crecer y hacer empresas increíbles totalmente entonces ella también está ahí con ustedes habrá algunos otros corporativos que nos puedas mencionar que apoyan a los emprendedores ahí mira nosotros tenemos varios corporativos que nos han empañado en el tiempo y que nos apoyan actualmente digamos actualmente trabajamos con facebook por ejemplo con huawei son digamos de nuestros principales cemex son los principales corporativos que fondean nuestro nuestra operación porque porque ellos están buscando de alguna manera innovar a través del emprendimiento y eso eso es algo que es increíble y que más y más vemos como como sus emprendedores esos corporativos empiezan a relacionarse con esta hora para innovar y eso es el motivo también de la convocatoria que tenemos abierta en este momento que se cierre el 15 de marzo en donde buscamos a esas empresas esos corporativos que quieren relacionarse de alguna manera con esta hora o que están empezando a ver como como estas startups que hace cinco años eran chiquiticas como un rapi que ahorita son gigante entonces vemos como ellos empiezan a interesarse y interesarse pues a entrar en esas empresas desde más temprano entonces creamos esta convocatoria para para que para que puedan empezar a relacionarse y les damos beneficios de poder encontrar startups que puedan estar afín a su negocio excelente fíjate que me quedan dudas como cuántas solicitudes me dices de las 35 startups que premiaron el año pasado bueno qué bueno que 44 por ciento sean lideradas por mujeres pero ahora del total que les llega digamos de participantes pues bueno que quedan estos 35 pero cuántos participan en total mira postulaciones para el programa de aceleración tuvimos 660 el año pasado 660 y qué se hace con estos participantes que tal vez no logran una premiación o una inversión pero pues que están interesados en el programa mira nosotros tenemos en varias varias charlas y digamos eventos de comunidad todas las digamos todo cada 15 días hacemos unas charlas se llaman starting up en donde tenemos expertos de todo el mundo hablando de diferentes temas que son necesidades para esas startups también tenemos por ejemplo eventos más grandes en donde precisamente el fundador de netflix por ejemplo en diciembre nos dio una plática de una hora hablando de todo su trabajo de cómo llegó a empezar netflix y ese tipo de eventos que le damos a toda la comunidad aunque no hayan entrado al programa muy bien permíteme a mí me queda como también un poco la duda de quiénes han ganado como para inspirarnos un poco porque si bien nos dicen pueden participar todo pues saber al menos los ganadores de ediciones pasadas los que tú recuerdes algunos ejemplos creo que nos podrían ayudar mira tenemos por ejemplo una empresa increíble que se llama abeja reina que produce miel de diferentes tipos y hace productos a través de la miel que es increíble tenemos otra que se llama pizza ahorita que el bitcoin está tan tan alto que es el exchange más grande de criptomonedas de la américa latina tenemos también a 123 que es una plataforma de recargas en línea tenemos a urban que es una empresa que que a través de la que hace transporte dentro de la ciudad y tenemos a colibio por ejemplo que hace cuero orgánico entonces de esa manera realmente tenemos diferentes tipos de empresas en diferentes sectores pero todos realmente son espectaculares y hacen una diferencia llegan de todos los países llegan todo latinoamérica de todo el mundo a este reto mira eso es una muy buena pregunta generalmente tenemos alrededor de 60 por ciento de méxico de colombia alrededor de un 20 por ciento y el resto se divide entre chile perú y centroamérica chile perú y centroamérica camila tú estás aquí en la ciudad de méxico o estás sí ok perfecto tú estás digamos despachas aquí como directora general de más charlen desde méxico exactamente operador acá y bueno ahorita no estamos en las oficinas pero nuestras oficinas están localizadas en la juarez en la ciudad de méxico ok excelente también camila me gustaría preguntarte ya nos diste algunos ejemplos veo que pues el tema tal vez de innovación con este tema de la abeja los procesos que nos decía las tecnológicas yo creo que te quisiera preguntar ahora también que nos dices de los emprendedores mexicanos colombianos que están participando pues qué errores ves y también qué características y qué cosas positivas ves del emprendedor mexicano habrá alguna área que le digas bueno mexicano puedes enfocarte en esto que nos ve en colombia o algunas personas en latinoamérica enfóquense en estos temas tal vez temas de sustentabilidad dónde podría ser tu orientación para que alguien que tenga este impulso pueda dirigirlo con mayor certeza mira yo creo que es independiente del lugar y de la nacionalidad yo creo que lo más importante es creer en lo que estás haciendo y realmente pensar que a través de lo que estás haciendo puedes cambiar ese problema que viste y por lo que empezaste tu emprendimiento digamos muchas veces nosotros no nos creemos nuestras propias ideas no nos creemos que podemos ser grandes no pensamos en grandes y creo que ese es el limitante más grande entonces yo creo que es creerlo y luchar porque ser emprendedor es lo más difícil tener un trabajo lo más fácil ser emprendedor es muy difícil entonces si no estás convencido en tu idea en lo que quieres hacer y en esa empresa que estás liderando es mejor que no lo hagas y si sí créetelo y piensa muy en grandes muy bien oye me has dado un panorama general de lo que hacen en más challenge en este reto en estos programas para invertir en startups ahora me gustaría si alguien se interesa en su asociación bueno en su empresa en esta en todo este tema del reto pero también me refiero más allá quiero saber más quiero participar en estas pláticas es irnos a tu página de internet hay alguna forma de registrar cómo entrar en contacto finalmente con ustedes mira hay dos dos páginas una se llama espacio startup mc.org que es el espacio digamos que tenemos en español y también en nuestra página web más challenge.org a través de esas dos páginas digamos pueden inscribirse ahí está toda la información y lo más importante obviamente pues los emprendedores siempre van a tener las puertas abiertas en más challenge y nuestro objetivo la verdad es que puedan crecer y que puedan realmente innovar los que dicen hijo le ves que qué tal si quedo descartado son muchos los que se inscriben en los ganadores son ¿les darías algún mensaje en específico a ellos? Sí mira no importa si no quedas nosotros siempre damos retroalimentación sobre tu modelo de negocio entonces todos todas todas las aplicaciones se las leen al menos cinco personas y cada vez una de esas personas te da retroalimentación entonces simplemente aplicar y recibir esas retroalimentaciones pueden hacer que cambie tu modelo de negocio Excelente pues te agradezco muchísimo Camila por esta plática no sé si quisieras agregar más por mi parte es todo no sé algún mensaje de parte de ustedes para el público por mí queda muy claro lo que nos dices incluso esta parte de para los que no son ganadores creo que es muy importante esta retroalimentación pero mucho y bueno este no sé si algún mensaje final te gustaría dar claro que sí también invito a todos los corporativos a unirse más challenge y a la convocatoria que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo para que puedan empezar a colaborar con estas startups súper innovadoras y las puedas conocer muy pronto la convocatoria se cierra el 15 de marzo y también pueden encontrar toda la información en las páginas que mencioné anteriormente Cemex entre las empresas grandes que están apoyando me mencionabas otra también ¿verdad? Sí y me encantaría que más pudieran participar entonces por eso aquel director de innovación que está interesado en apoyar startups y en trabajar con startups apliquen al programa para que puedan empezar a innovar Sí creo que esto ayudaría mucho Camila y perdón que te robo otros minutos más pero sobre todo para esta inversión para acelerar los procesos porque a veces un corporativo es muy lento en algunos procesos por la misma dinámica interna y creo que estar con startups ayuda a agilizarse ¿no? a innovar, a ser como más reactivo, detectar oportunidades, no sé cómo lo veas Exactamente, entonces a través pueden crecer y digamos hay dos verticales por un lado pueden generar más ingresos digamos accediendo a nuevas ideas de negocio a otros mercados que tal vez no están viendo o también reducción de costos de una manera mucho más rápida Muy bien, pues Camila se pronuncia Lecaros o Lecaros mi querida Camila Lecaros Camila Lecaros, directora general de Mass Challenge México Muchísimas gracias por estar en Ideas de Negocios Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí Gracias, hasta luego Gracias Gracias